Fuertes pérdidas las que está registrando el IBEX 35 a media sesión pese a las buenas perspectivas técnicas que tenía el selectivo español a corto plazo. Los inversores han recibido de manera negativa esa reunión del Eurogrupo sobre Grecia y el hecho de que al país heleno se le esté acabando el tiempo para lograr un acuerdo que le permita extender el rescate financiero. Como decimos los inversores han recibido con fuertes ventas en Europa ese Eurogrupo que tuvo lugar en la jornada del lunes y ahora el IBEX 35 está intentando no perder ese importante soporte que tiene en 11.250 puntos. Vamos a ver qué ocurre al final de la jornada.